Hay que pasar sabidas al caminar a la vida Para mí, los dos y los dos, de repente la besté Hay que apagar el sugerdo, hay que apagar el sugerdo Hay que hacer su vida, si me cojo cuando quieras Yo voy a hacer la primera Solo, solo, solo Hay que hacer la primera Yo voy a hacer la primera Yo voy a hacer la primera Hay que hacer su vida, si me cojo cuando quieras Y yo voy a hacer la primera Yo voy a hacer la primera Y yo voy a hacer la primera 1, 1, 2 2 3 Echale bolita Ey Miren 70 Música Música Música